Personalmente lo tengo que decir como Jorge Muñoz, no quiero ningún peaje manchado por la corrupción. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró a través de su cuenta de Twitter que los peajes de la corrupción no van. Pero lo cierto es que los contratos de concesión de rutas de Lima y Vía Express a línea amarilla no pueden ser disueltos arbitrariamente. Las consecuencias de suspender un contrato son definitivamente que el Estado puede ser demandado, o la municipalidad o quien haya firmado, haya suscrito estos contratos y los suspenda arbitrariamente puede ser demandado y va a tener que pagar indemnización y todo lo que esté previsto dentro del contrato. Pues no solamente pagaríamos una indemnización millonaria por no seguir el principio de legalidad, sino que además afectaría nuestro crecimiento económico. Tenemos que conservar la calma y tenemos que guardar la prudencia cuando declaremos sobre temas que tienen que ver con inversión. Y nosotros estamos en un crecimiento bastante pequeño, bastante reducido, aspiramos a crecer más y con mensajes como los que estamos enviando, digamos, de rápidamente o efervescentemente, o como una reacción emocional, anunciar que se van a suspender la ejecución de contratos que han sido legalmente establecidos es una muy mala señal para la inversión. Para María Isabel León Céspedes, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, lo más preocupante es que afirmaciones como las hechas por el alcalde Muñoz pueden ahuyentar la inversión extranjera. Lo que puede pasar es que la cartera de inversiones grande que podemos tener para infraestructura y para desarrollo de una serie de áreas específicas de la economía podría retroceder. La inversión privada, sobre todo la que viene de fuera, de grandes capitales de fuera, podría mirar con preocupación lo que pasa en el Perú y podría pensar que no tenemos un sistema, digamos, legal predictible que les dé seguridad y podrían retroceder en las inversiones y eso nos va a perjudicar. Las empresas que el día de hoy administran dos peajes cuestionados no son las mismas que llevaron a cabo las obras y firmaron los contratos de concesión durante la gestión de Susana Villarán. Hoy se trata de dos compañías extranjeras, Vinci, una empresa francesa que adquirió la mayor parte de las acciones de la vía expresa Línea Amarilla y el fondo canadiense Brookfield compró un gran porcentaje de rutas de Lima.